Primero, las mismas instituciones y las mismas personas que defendimos la candidatura de Bilbao en 2014 hemos defendido los requisitos para acoger los partidos y hemos avalado el acuerdo alcanzado con la UEFA. Acuerdo alcanzado con la UEFA. No hemos cambiado. Sí ha cambiado la situación. Hoy padecemos una pandemia que condiciona toda nuestra vida, comenzando por la salud pública. Segundo, los requisitos establecidos para acoger los partidos de la Eurocopa en Bilbao fueron definidos por las autoridades sanitarias y comunidades comunicadas a la UEFA el día 18 de abril. En aquel momento, la tasa de incidencia era superior a los 500 casos por 100.000 habitantes, cinco veces superior a la actual. Resulta curioso que usted defienda y apele siempre al criterio científico y técnico de las personas profesionales expertas, siempre menos en este caso, que la selección española debería haber jugado en Bilbao. ¿Qué pretende usted? ¿Sugiere que las instituciones deberíamos haber bajado las recomendaciones de las autoridades sanitarias? Hemos actuado con rigor y transparencia, primando la salud pública.